Pero antes, no terminan las polémicas con United Airlines. Esta vez, un mexicano fue detenido e interrogado al terminar un vuelo entre Cancún y Nueva York. El motivo fue que la pasajera de junto lo acusó con la tripulación de tráfico de menores, porque el hombre llevaba a una niña con un tono de piel distinto al de él. La tripulación le creyó y al aterrizar, los agentes estadounidenses cuestionaron al mexicano y encontraron que la menor era su hija, que tuvo con una ciudadana de ese país. ¿Qué tal? ¿Qué tal?